Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, si quieren no lo busquen y se lo van a poner en la pantalla, la vamos a ayudar un poco, Primera de Corintios capítulo 9, verso 24, escuchen bien lo que dice, Primera de Corintios capítulo 9, verso 24 dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corre de tal manera que lo tengáis, ¿alguien está aquí? Vamos a leerlo otra vez, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corre de tal manera que lo obtengáis, obtengáis, yo no sé si estoy diciendo bien eso, gloria a Dios. ¿Cómo tú estás corriendo mi amor? ¿Cómo estamos corriendo? En hebreo entendimos que necesitamos dejar el peso, necesitamos dejar el pecado y poner los ojos en Cristo, tres formas, tres cosas que necesitamos hacer en esta carrera, ¿me entiendes? Tres cosas que necesitamos hacer en esta carrera, y tenemos que correr, mi amado hermano, para obtener ese premio, tú no puedes correr, a ver qué pasa, en un año me descarrillo, me aparto de Dios, en dos años regreso otra vez, no, tú no tienes que pensar así mi amor, tú tienes que correr para, con una mentalidad de poder obtener ese premio, que ese premio es de estar un día en el cielo, y dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, hay mucha gente en el reino de Dios golpeando el aire, pregúnteme qué es eso, no le pega a nada, no le pega absolutamente a nada, al aire le están pegando, no saben qué están haciendo, ¿alguien me está escuchando o no? Interesante estos versículos, dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, muchos hijos de Dios quieren moverse en el mundo espiritual, y caminar obteniendo ciertas cosas, ciertos premios, ciertas virtudes, pero no se obtienen de nada, no ayunan, no leen la Biblia, no oran, no buscan de Dios, no hacen nada, absolutamente nada, lo único que reciben es lo que reciben en la iglesia, y eso se te acaba el lunes, mi amado hermano, ya para el lunes ya no tienes gasolina, hay gente que llega a la iglesia, como muchos, cuando llegan a la gasolina, con la aguja así, la gloria de Dios, la aguja del tanque está, está diciéndote, échame, lléname, échame, échame un dólar por lo menos, hay gente que llega a la iglesia así, con el tanque vacío ya, pregúnteme por qué, porque durante la semana nunca buscaron a Dios, durante la semana no se conectaron con Dios, esperan volverse a llenar otra vez en la iglesia, vamos a ver si el pastor, a ver qué predica ahora, yo creo que Dios me va a hablar otra vez, esperan volverse a llenar en la iglesia, cuando tienen la Biblia empolvándose en la casa, cuando la tienen en el teléfono, pero usan más Facebook que la Biblia, el teléfono tiene un setting donde se puede chequear cuánto tiempo tú usas las aplicaciones, les voy a chequear a todo el mundo a ver, una hora en Facebook, dos horas en Instagram, y en la Biblia un minuto, bendito es la gloria de papá, mi amado hermano, los que corren, se obtienen, de muchas cosas, ¿me entienden? mire por ahorita, bueno, no sé si todos lo han visto, pero, no creo que lo vayan a ver, pero ahorita, hay un muchacho, japonés, que se enamoró de Honduras, porque yo, aunque no vaya a Honduras, no me he desligado de Honduras, siempre estoy echando el ojo, siempre estoy, yo ya no, ya, yo del fútbol ya me retiré de todo, pero siempre estoy chequeando a Honduras, son los jugadores que están saliendo y todo eso, tú sabes, siempre estoy ahí, y ese muchacho, muy interesante, es un japonés, que según él cuenta la historia, él estudió en una universidad aquí en Estados Unidos, con una matiz cristiana, y ellos hacían, iban a hacer obras a otros países, esa universidad los mandaba a todos los estudiantes, a hacer obras, misioneras, y cuenta él que él iba a ir a Haití, pero de repente cancelaron todo, y los enviaron a Honduras, y estando en Honduras, él se enamoró, regresó, se graduó del estudio, y se fue a vivir a Honduras, y allá aprendió el idioma, creo, no sé, y vive en la ciudad donde nosotros somos, del progreso de Horaí, se cree progreseño, pero algo que me ha dado mucho la atención de ese japonés, que su propósito, el cual está en Honduras, es construir miles, miles escuelas, miles escuelas, y ha construido varias, y, y muchas cosas ha hecho, pero para cumplir esa meta, ahorita él se propuso correr, desde la frontera de Texas, o sea, Reynosa, hasta Honduras, está corriendo una maratón diario, está corriendo la maratón de Los Ángeles, que corren aquí, 26 puntos y algo de millas, él la está corriendo diario, y ahorita ya lleva como 40 y algo de maratón, corriendo, la corren 5 horas, en 4 horas, en 6, depende, y es bien difícil ver todo, pero, algo de las cosas, porque yo lo he estado siguiendo a él, y algo que me da mucho la atención, es la alimentación que él lleva, mientras el camarógrafo, y lo que le ayudan, con la Coca-Cola, él no puede tomar eso, porque los que corren, se obtienen de muchas cosas, los que practican un deporte, se obtienen de muchas cosas, nosotros hablábamos con los pastores, Virginia y ellos hablábamos, que yo les decía a ellos, que hay un estudio, hicieron un estudio, que un deportista profesional, tiene que descansar, 8 o 7, 8 horas, tiene que dormir, pero los de élite, como Messi, todos ellos, duermen como 11 a 14 horas, a 13 horas, porque, si tú no duermes, te provoca lesiones en el cuerpo, en los músculos, en todo, entonces nosotros, nos reíamos con las pastores, porque, la mayoría de los ministros, no duermen, adoré a Dios, y decíamos, que Dios nos ayude, porque todos vamos a estar lesionados, todo el tiempo, él es el único, que nos puede a la fuerza, si mi amado hermano, literalmente, entonces, es impresionante, como esa gente, se obtiene, de cosas, para practicar, el deporte, para correr, entonces, si tú, por eso es que la Biblia, nos compara, todo lo que está en la tierra, para llevarlo al mundo espiritual, entonces, si nosotros nos llevamos, al mundo espiritual, hay cosas, que nos tenemos que obtener, ¿cómo se dice? Abstenernos, de cosas, tenemos que obtenernos, de ciertas cosas, mi amado hermano, muchos de nosotros, queremos, ver el poder de Dios, pero, no, no estamos haciendo nada, no estamos provocando, ese poder, no nos estamos, absteniendo de las cosas, seguimos, en lo mismo, la misma rutina, los mismos pasos, el mismo seguir, el mismo aquí, y no estamos haciendo, nada diferente, alguien me está escuchando, hay que obtenerse de cosas, pregúnteme, como cuáles, borra de ese teléfono, muchos números, que no necesita, borra esos números, borra toda esa gente, de Instagram, que te está deteniendo, alguien me está escuchando, obten, deja de ir a lugares, donde no tienes que ir, deja de meterte, en lugares, donde no te tienes que meter, hay gente que dice, no pues, es que voy a ir a visitar, a un, a un evento cristiano, te van a trazar, hay unos que te van a trazar, más bien, hay que aprender, a discernir, mi amado hermano, hay que aprender, a visualizar las cosas, hay que saber, de que, de que aquí, no puedo estar hoy, tengo que apartarme de ahí, no, es que, tengo que quedar bien, mi amado hermano, queda, queda bien con Dios, queda, hay, hay momentos, hay lugares, donde tú no puedes visitar, ni, ni conectarte con tu familia, porque te van a distraer, mire, uno de los enemigos, más fuerte, para poderte detener, en el propósito de Dios, o el propósito, que Dios tiene para ti, es tu misma familia, es tu misma familia, mi amado hermano, son los que te distraen, son los que no tienen fe, son los que, mi amado hermano, ya, yo, hay cosas que, son un poco, un poco raro, hay cosas que yo soy raro, por ejemplo, yo estoy en la mesa, a mí no me gusta, que estén con el teléfono, me distraen, si yo, ahorita, aquí porque, es servicio, pero si me dan permiso, lo voy a hacer, pero si fueran una reunión, más íntima, y los miro hablando, yo los caigo, oye, vete al parque a hablar, hagan una cita, y váyanse a comer al restaurante, y ahí platica todo lo que quieran, pero como es posible, que en la palabra, en el momento de escuchar a Dios, están distraídos, se están distraiendo, no mi amado hermano, dile a tu vecino, no me distraiga, no me distraiga, dile, dile, no me distraiga, que, Eutico, por eso se murió, Padre bendito, ayúdame, hay que, apartarnos de ciertas cosas, que nos van a hacer, caer, mire, aquí Sebastián, Sebastián corre las maratones, de Los Ángeles, y, ¿me está escuchando o no? no miro que reacciona, entonces, ¿qué está pasando? pero, él, él corre, va, es que no sé si decirlo, pero, creo que, no sé, este año, ¿puedo ver el segundo o el tercero? ¿el segundo? no me lo, papá, el tercero, ayúdeme, el segundo, dice, el segundo, bueno, el primer, el primer año, corrió, algo, y entonces, este año, cuando terminó, le digo, ¿ropiste el récord, el año pasado? se ríe, le digo, no, me dice, terminé más tarde, ¿cómo así? le digo, ¿qué está pasando? tanto que corriste, te preparaste para eso, pero, le pasó algo, o sea, tuvo que hacer una, tuvo que hacer una pausa, que no pudo, él, evitar, una pausa, que no pudo evitar, y no la pudo, coordinar, que no le pasara, durante la carrera, que eso, lo atrasó, entonces, mi amado hermano, no te distraigas, hay gente, que no va a entrar al reino de Dios, por lo mismo, porque se están distrayendo tanto, el, el, el arma más fuerte, que está usando el diablo, hoy en día, es la distracción, si mi amado, todo, todo te distrae, si tú no pones atención, mire, déjeme, soltarle esta pedrada, a los padres, si tú no pones atención, hasta los hijos, te distraen, oye, mi amado hermano, mira, mi niño, que Dios me ayude con eso, al güero, y al Allison, hasta llorar los hechos, yo le digo, hey, salganse de aquí, tengo que estar yo solo, ahorita, de ahí se va, ¿me entiendes? porque a veces, hasta los niños, te pueden distraer, mi amado hermano, cuando es algo, donde tú te tienes que conectar, cuando es algo, que tienes que hacer, tú tienes que poner atención, en eso, mi amado hermano, hay cosas, que se miran hermosas, que se miran buenas, que se miran lindas, pero hasta eso, te puede distraer, y una pequeña distracción, te puede hacer perder muchas cosas, y una pequeña distancia, hasta el pasado, ¡hé! Y un gran 2.000,